Estamos muy cerca ya del gran reto, o del próximo gran reto, que es Londres 2012. Hablando en concreto del mundo de la natación y el waterpolo, ¿cómo ve a nuestros deportistas? ¿Podemos esperar grandes éxitos de cara a esta cita olímpica? Bueno, yo creo que tenemos que esperarlo y confiar en ello. Empezamos por en donde queráis, sincronizada. No podemos pedir más, están al nivel de sacar las dos medallas bien. Por lo menos tienen todas las opciones para sacarlas. Waterpolo, yo estoy convencido de que los dos equipos van a ir y tienen posibilidad de medalla, porque son dos equipos ganadores. En saltos estamos mejorando cada vez más, en aguas abiertas también. Y luego nos queda la piscina, y yo estoy convencido de que va a salir la medalla o dos medallas en piscina. Y no lo digo con optimismo para intentar que todo el mundo esté contento, es que creo realmente en ello. En los últimos mundiales en piscina corta ha sido una auténtica exhibición. En la de 50 metros nos faltó un poquito para sacar una medalla, y estoy convencido de que se va a sacar en Londres, seguro. Estamos en una época difícil a nivel económico, se habla de recortes en planado y demás. Además, ¿cómo cree que puedes superar o cómo cree que debes enfocar este nuevo periodo el mundo del olimpismo, el mundo del deporte en España? Yo creo que estamos en una situación económica difícil todos, en todos los países en general. Y eso afecta a todos los estamentos de la sociedad. Entonces, mi opinión, la que estoy diciendo a todo el mundo y que ya se lo exprese al gobierno, es que necesitamos una ley de mecenazgo. Es decir, nosotros no podemos mantener el nivel del deporte que tenemos ahora si no hay ayudas. El dinero público cada vez es más reducido. Dinero privado o las empresas le das un retorno. El social, por supuesto. O económico, si no, no invierten en deporte. Y yo creo que el deporte es demasiado importante como para no tenerlo en el sitio que debe de estar. Porque hoy, en un gobierno de 13 ministerios, directamente el deporte afecta a 9. Y no es cuestión de pedir más dinero, es cuestión de redistribuir el dinero. Y yo creo que esa es la sensación, que tenemos todos los dirigentes, lo que pedimos todos los dirigentes y al final lo que está pidiendo la sociedad. Porque hoy, lo más importante que hay en España, no lo más importante como actividad, sino que lo que más une, el mayor factor de integración, el mayor factor de cohesión, es el deporte. Yo creo que ese planteamiento va a salir adelante. Y el programado, que es muy importante para todos, yo creo que va a tener la estabilidad suficiente para unos periodos más seguir defendiendo el deporte español, apoyándolo. Y la última, casi me atrevería a decir, España necesita unas Olimpiadas. Sí, sí, estamos con eso. España necesita unas Olimpiadas. Hemos hecho una encuesta verdaderamente que ha sorprendido a todo el mundo. Es verdad que hemos pasado momentos difíciles, ha habido en general unos movimientos sociales muy complicados. Y luego en Copenhague, que nos dieron los Juegos del 16, una gran desilusión. Pese a todo, el 75% de la gente encuestada quería los Juegos en Madrid y el 84% de toda España. El índice más alto era los menores de 25 años y el 90% consideraba que los Juegos serán un gran motor del impulso de la recuperación económica de España. Nosotros necesitamos los Juegos. Económicamente, socialmente y sobre todo que, en mi opinión, el mayor problema que tiene nuestro país es ese 48% de jóvenes de menores de 25 años que no tienen un trabajo en este momento. Ellos son los que más apoyan los Juegos. Esa generación preparada, capacitada, que necesita una ilusión para trabajar. Yo creo que estamos hablando de palabras mayores. Madrid necesita los Juegos. Vamos a luchar por ello. Como en cualquier competición puedes ganar o perder, pero vamos a por la victoria.